En la mañana del lunes 4 de diciembre se descubrió una narcomanta en el municipio de Tecate, Baja California, dirigida al alcalde Darío Benítez Ruiz. La manta firmada por el cártel Jalisco Nueva Generación fue localizada en un puente peatonal en la colonia San Fernando sobre la calle Universidad Ihuetamo antes de las 6 am. Según informes preliminares, el mensaje hacía alusión al asesinato de Enrique León, asistente del presidente municipal. Además, se advertía al alcalde que dejara de proporcionar información a un grupo rival, posiblemente el cártel de Sinaloa, que supuestamente tiene acceso a cámaras de seguridad. El mensaje mencionaba que se le había dado un trato favorable cuando visitó Guadalajara y cuestionaba su apoyo con el acceso a sistemas de seguridad y la unidad de la policía municipal. Hasta el momento de esta nota no se han reportado detenciones y las autoridades municipales no han emitido comentarios al respecto. La cantidad exacta de mantas desplegadas en Tecate sigue siendo desconocida.